Estaba todo el día malgastando energía en la calle Fumándome los lloros de mi madre Te juro por 12 malditos que me voy a hacer rico Pa' que ella sea libre Pero qué hago con mi primo que está en la calle Y no tiene a nadie que le ayude ¿Dónde está la excusa ahora, puta? No tiene estudio pero sale coca Encima le come la cabeza a esa loca Que se mete rayas en su tripa mientras se la chupa Y mi primo en su burbuja está que flipa Y mi primo en su burbuja está que flipa No recuerda la muerte de los papas Judas sin saber de lo que hablas Estás más guapo cuando callas Juzgas sin saber de lo que hablas Estás más guapo cuando callas Juzgas sin saber de lo que hablas Estás más guapo cuando callas Juzgas sin saber con nuestros papas Estás más guapo cuando callas Estás más guapo cuando callas Estás más guapo cuando callas Estás más guapo, Es más guapo-